Hola a todos cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer unas ricas y muy fáciles galletas de miel, una receta rápida y muy efectiva que seguro les va a encantar. Así que vamos a ver el paso a paso para que las puedan preparar. En un recipiente vamos a colocar 100 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar rubio que puede ser reemplazado por blanco y 2 cucharadas de miel de abeja. Con una espátula vamos a integrar todo hasta que se forme una pasta. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, una yema y seguimos mezclando muy bien. Ahora vamos a sumar 200 gramos de harina de trigo todo uso, también 50 gramos de maicena y una cucharadita de polvo para hornear, todo cernido para evitar que se formen grumos. Empezamos integrando con una espátula hasta que la mezcla absorba un poco todos los secos y ya después podemos empezar a unir con la mano. En este momento ya pueden pasar la masa a la mesada para que estén más cómodos y puedan terminar de unirla bien. Al principio van a notar que la masa está un poquito dura pero no se preocupen porque a medida que se trabaja se va poniendo más tierna. Las medidas están exactas así que no van a tener ningún problema. Tapamos la masa con un nylon y la llevamos a refrigerar por 10 minutos. Después de ese tiempo enharinamos la mesada y estiramos el bollo hasta que nos quede de medio centímetro de espesor aproximadamente. De esta manera van a lograr unas galletitas crujientes, pero en el caso de que les gusten más tiernas pueden dejar la masa más gruesa. Para formar las galletitas estoy usando este cortador de unos 4 centímetros de diámetro. Con ayuda de una espátula las voy a despegar de la mesa y las voy a pasar a una placa enmantecada y enharinada dejando un pequeño espacio entre una y otra. Los sobrantes los volvemos a unir, estiramos y seguimos formando más galletitas. Salen alrededor de 45 unidades así que para cocinarlas las voy a llevar a un horno precalentado en 180 grados durante 12-15 minutos o hasta que noten que hayan hecho piso. Una vez lista se dejan entibiar y ya se pueden poner en una fuente para disfrutar. Quedan riquísimas así que espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau!